Hay dos tipos de profesores en LinkedIn, aquellos que buscan un empleo y aquellos que buscan clientes, aquellos que buscan que les contraten y aquellos que deciden contratarse por cuenta propia, aquellos que piden que alguien les ofrezca una fuente de ingresos y aquellos que deciden montársela por su cuenta. Y todo empieza por lo básico, ¿cómo transmitimos y expresamos nuestra formación, experiencia y valor como profesionales en la enseñanza del español? ¿Cómo podemos transmitir todo eso para que podamos o bien conseguir un empleo para terceros o bien conseguir clientes para nuestro negocio? Así que la respuesta es obligada, ¿eres más de currículums o de marca personal? Te habla Sergio Delgado y este es el episodio 142 de Movimiento en L. Bienvenido o bienvenida mi estimado o estimada profesor o profesora de L online aquí a tu podcast a Movimiento en L, un podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido liderar su propio proyecto educativo a través de su propio negocio online. Pero antes de todo, como ya sabes, con Movimiento.com, formación para profesores de L online, cursos, masterclases, webinars, ebooks, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho, mucho podcast. Y bueno, que he empezado hablando un poquito de lo que viene a ser LinkedIn, pero bueno, que esto es extrapolable a cualquier ámbito laboral donde todavía tengamos esta dicotomía, ¿no? que no tiene por qué estar contrapuesta, vaya, que entre lo que es el currículum vitae y la marca online o la marca personal, pero bueno, que hoy en día ya es marca online. Y voy a hacer referencia a una de estas 55 lecciones que tengo en el ebook, en un ebook que tengo de nada, de 6 euritos, donde hablo un poquito de este cambio, ¿no? De mentalidad, de mindset, de lo que viene a ser el profesor presencial del aula, que ha estado toda la vida ahí dando clases a un profesional que yo llamo profesional de la enseñanza, ya no profesor, porque ya es un papel multifacético y como este profesional de la enseñanza, pues bueno, se ha instalado en un mundo que se llama internet, ha decidido vender su valor como profesional por su cuenta y en definitiva todo esto, pues bueno, le obliga a que tenga que empezar a jugar con nuevas reglas, que son estas 55 lecciones, de cada lección una regla. Y hoy, estimado profesor del online, pues bueno, te voy a hablar de una de estas reglas, que es la relación entre el Curriculum Vitae y la marca online. Y es que yo esto por lo menos lo veo bastante en LinkedIn, que sabes que es la red social en la que me muevo, y veo más o menos que hay como tres tipos de comentarios de personas en relación al trabajo, es decir, cuando estén en búsqueda del trabajo. El primero es, no hay trabajo. El segundo es, más o menos, el sueldo que me ofrece es demasiado bajo, entonces te estoy diciendo educadamente, aunque luego la gente se calienta un poco más y usa otro tipo de palabras. Y el tercero es algo parecido a que las circunstancias no son buenas, porque no sé, igual el trabajo es qué sé, es indefinido o es temporal, le pagan poco, tiene que trabajar muchas horas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, ya te digo, esto es en LinkedIn, pero esto es la vida real. Es decir, que creo que si te vas ahora mismo a tomarte una cervecita en el bar de la esquina y encuentras incluso allá a jóvenes que están hablando de su primer trabajo, o de sus primeros trabajos, te van a contar lo mismo. Y bueno, aquí tenemos que hacer una pausa y tenemos que hacer una reflexión sobre, en realidad, cómo expresamos nuestro valor como docentes, es decir, lo que se enoce como la formación, la experiencia, bueno, lo que es en definitiva cómo solucionamos problemas como profesionales de la enseñanza del español, y cómo podemos, digamos, ubicarlo o centrarlo, dirigirlo hacia nuestro fin, que o bien puede ser que nos den un trabajo, o bien puede ser buscar clientes, o lo que es, pues bueno, oye, que nos den dinero, que podamos generar fuentes de ingresos y que entre dinerito en nuestra cuenta corriente. Y esto es una idea fundamental. Y antes de terminar estas advertencias que te estoy haciendo, quiero, como ya sabes, yo soy más partidario de la marca personal, que es lo que vas a escuchar en este episodio, pero no por ello te estoy diciendo que tires a la basura el Curriculum Vitae. El Curriculum Vitae no lo tires a la basura, guárdalo en un cajón, déjalo ahí, que nunca viene mal, ya que de vez en cuando, en ciertas situaciones, sobre todo en ciertas situaciones que creo que todavía no han evolucionado, hacia lo que vienen a ser estos nuevos tiempos, sobre todo mucho, como te digo, mucho ámbito todavía académico, pues sobre todo ámbito laboral, donde todavía te exigen pues que pongas en un papel todo a tu formación, experiencia y que intentes transmitirlo desde ahí, lo cual es bastante difícil, pues bueno, por eso todavía es, yo creo que más que tirarlo a la basura, oye, guárdalo en un cajón por aquellas situaciones de la vida futura en las que posiblemente te pidan que transmitas ese valor a través de un Curriculum Vitae. Pero bueno, vayamos a esta diferencia, vamos a ver qué ofrece cada uno de estos dos elementos a la hora de expresar nuestro valor como docentes, tanto el Curriculum Vitae como la marca online. Vamos a empezar por el CV, el Curriculum Vitae, y es que lo primero de todo, cuando hablemos de Curriculum Vitae, yo creo que ya podemos avanzar, o esto ya está más que asentado, de que el Curriculum Vitae también puede ser digital, es decir, que no tiene por qué ser un papel, y de hecho a mí me gustan más los digitales, porque los digitales puedes incluir más información, e incluso luego la navegación hacia esa información es mucho más sencilla que no un Curriculum Vitae, que normalmente los especialistas siempre te recomiendan que lo hagas de una página máximo, dos, ya que la tercera nunca se pasa. Lo cual es cierto, pero siempre tiene que haber un plus en el caso de que tengas que competir con otro fantástico Curriculum Vitae en el cual le han añadido más información, y eso ten cuidado porque es importante. Pero bueno, de todas formas, Curriculum Vitae digital. Con Curriculum Vitae digital me refiero al típico PDF que se lo mandas en un email, el típico videocurriculum que, por ejemplo, te puedes grabar en lugar de contar toda tu formación, experiencia en un papel, pues oye, se lo cuentas en un vídeo. Y luego la tercera opción, que tampoco estaría mal, son estas aplicaciones súper mega chulas que hay de Curriculum Vitae, que lo que hacen es darle una vuelta a la tuerca y empezar a ponerte, pues, textos animados, donde puedes incluir el vídeo directamente, donde puedes incluir un audio, un reproductor, ¿no? Es decir, crear un Curriculum Vitae, pues oye, mucho más dinámico, digital, aprovechando, pues, todas estas ventajas de la era del internet. Problemas del Curriculum Vitae. Oye, mira, el primer problema del Curriculum Vitae es que es estático y estandarizado. Te recomiendo que escuches un episodio, no lo te he apuntado, pero es de los primeros que hice con un micrófono de los chinos, de aquí, del podcast, en el cual te explico, también hay un artículo, que también te recomiendo que lo leas, te explico mi experiencia como personal de recursos humanos en una academia contratando a gente por Curriculum, Curriculum Digitales. La gente nos lo enviaba, por supuesto, con PDFs. Y ahí te puedo contar los problemas que tiene un Curriculum Vitae. Y es que el nivel estadístico de éxito que tiene un Curriculum Vitae, vamos a entender éxito como que al final te contraten para ese trabajo, es nulo, es muy bajo. O sea, es bajísimo. Es como ir a un casino, en serio. En primer lugar, porque el proceso de selección es masivo. Es decir, estás tú y otras 300 personas que se han interesado para el mismo puesto de trabajo, lo cual, eso, pues, conlleva a que el proceso de selección, el descarte, se haga muy rápido. Es decir, yo cuando trabajaba en Recursos Humanos, a mí descartar un Curriculum me llevaba 5 segundos. ¿Por qué? Porque tenía que leerme otros 200 más. Y entonces lo que hacía era un scanning muy rápido de las cosas, palabras clave, que es lo que más se ajustaba para ese empleo, y a partir de ahí me quedaba con un 20% al final de Curriculums. Y ahí es cuando ya empezaba la magia y entonces ya sí que miraba otro tipo de cositas. Pero bueno, que a nivel estadístico es muy bajo. Es muy bajo porque, por muy chulo que sea tu Curriculum, y tengas un montonazo de colores y de dibujos, y yo qué sé, tengas ahí una formación fantástica y una experiencia de la leche, pues bueno, que sepas que más o menos lo que viene a ser ese papel, ese formato del Curriculum, tampoco me meto ahora en los formatos y ese cronológico y ese tipo de cositas, pero que viene a ser estandarizado, que tu Curriculum es muy similar a los otros 200 a nivel estético, y luego a nivel de contenido tampoco es que puedas hacer muchos cambios más. Esto me recuerda mucho a cuando yo hago las asesorías, y la gente me dice, yo es que estoy en Italki o estoy en Verbling, ¿cuál es el problema que tienen estas redes sociales? Que son como Curriculums Vitae, donde todo está estandarizado y donde destacar es prácticamente importante. Imposible, porque no dispones de las herramientas para destacar, cosa que con la marca online sí, pero no me voy a adelantar. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el problema que tiene el Curriculum? Pues bueno, que el proceso de selección, ya te he dicho que es masivo, el Descartes se hace muy rápido, y es que el Curriculum Vitae es genérico, está estandarizado, y a eso hay que sumarle los problemas de la vida actual, que supongo que no te la contarán nunca en una formación académica, pero que si no eres un poco tonto y está un poco conectado con la realidad, te habrás dado cuenta de que existe una sobredemanda universitaria del copón. Tenemos más universitarios que casi que plazas de parking en España, al menos. ¿Por qué? Porque se nos ha ido tanto de las manos que este valor diferencial que antes tenía un título universitario ha desaparecido, y como ha desaparecido, al final lo que están creando las universidades, todas estas formaciones, son productos similares dentro de un mercado que exige cosas diferentes, pero que todos estos productos son, en el fondo, estandarizados, y el Curriculum Vitae, pues, apoya, expande esta estandarización. Y luego recuerda que cada vez te van a exigir más, te van a exigir más títulos, te van a exigir más dinero, y te van a exigir más tiempo de formación. Claro, esto, pues, como que no apetece meterse en esta liga, es un comité hecho, las estadísticas son muy bajas, y aquí el Curriculum Vitae tampoco te está ayudando mucho a descartar estos males que tiene un mundo aparentemente más homogéneo. Vayamos ahora con la marca personal. Voy a decir también marca online, ¿eh? Probé y cambiarlo porque la marca personal ya está metida en internet, entonces ya es online, pero a diferencia de lo que es un Curriculum Vitae, la marca personal es algo propio, es algo único, es algo individual. Eres tú. ¿Cuál es el problema de la marca personal? Que, en primer lugar, lleva tiempo construirla, y lleva tiempo construirla no porque un Curriculum Vitae, en el fondo, lleve menos tiempo. Es decir, un Curriculum Vitae bien hecho, con sus años de formación en una licenciatura, con los años de experiencia y con todo esto que tú vas acumulando, también lleva años. Pero lo bueno que tiene el Curriculum Vitae es que la formación académica y, digamos, el sentido general de lo que es la sociedad, sobre todo sociedad laboral, pues, nos se alinea muy bien con esa idea de que tú tienes que meterle muchos años a hacer un buen Curriculum Vitae, tienes que estar acumulando muchos títulos universitarios, tienes que estar, oye, siguiendo las reglas de este juego, que es el juego que cada vez le queda menos tiempo ya de partida. Y, en lugar de esto, si nos moviésemos y dedicásemos todos esos tiempos, sobre todo, ya te digo, cuando empiezas la universidad a empezar a crear tu marca personal, la cuestión sería mucho más llevadera. Y, al final de nuestros años universitarios, sobre todo ya a partir de los 3-4 años posteriores, donde conseguimos nuestros primeros trabajos, pues, digamos que ya tendríamos una marca personal bastante estable en Internet, ya con un tráfico, con un conocimiento, con una serie de productos, con un portafolio, y la verdad es que todo sería mucho más fácil. Pero, como durante nuestra etapa de formación, entre comillas, académica, no nos enseñan a crear una marca personal, a establecerla, a hacerla crecer, a nutrirla, a, oye, en definitiva, a tomar responsabilidad sobre ella, porque es única, es intransferible, pues, bueno, lo que nos encontramos es que, al final de todos estos años, acabamos con un papelito que se llama Curriculum Vitae, con todos esos problemas que ya te he comentado anteriormente. Y es que la marca personal transmite tu valor, tu valor, entre comillas, haciendo tus resultados. Es la formación, la experiencia, es tu yo en movimiento. Es, no solamente pasa con un Curriculum Vitae, que también hay que, está en plena evolución, tienes que ir nutriéndola, tienes que ir haciéndola crecer, sino que, lo que nos favorece esta marca personal es que, permite que esté disponible para todos cuando la colocas en internet. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder al instante a esta marca, sin que tú tengas que hacer un toque-toc, te he enviado un email, por favor, léelo, que aquí está mi Curriculum Vitae, y estoy buscando un lugar en ese empleo que yo necesito. Y es aquí donde radica la gran diferencia de la marca personal, es que, a diferencia del Curriculum Vitae, la marca personal no está estandarizada. Es imposible que te la copien. Es imposible que caigas en la estandarización, a no ser que tú quieras caer en la estandarización, que le pasa a muchos profesores que no saben diferenciarse bien. Es cierto que puedes estar dentro del mismo sector, es cierto que puedes estar ofreciendo un servicio, un producto bastante similar al de otros profesionales, es cierto que tu página web puede ser bastante similar, pero tu marca personal, que es tu nombre, tu apellido, tu cara, lo que tú estás haciendo, la forma en la que tú los transmites, todo esto es solamente tuyo. Es imposible que te lo copien. Si sabes transmitir bien esto, a diferencia de un Curriculum Vitae, estás transmitiendo especialización, diferenciación, tu marca, tu posición como profesional dentro del sector que tú hayas escogido. Y es que en Internet es prácticamente imposible, a no ser, repito, que tú quieras caer en la estandarización, porque las reglas que tiene Internet, a diferencia de las de enviar un Curriculum Vitae, o las diferencias entre ya, bueno, en lo que hay dentro de un formato estrecho, en un formato donde las reglas son férreas, en un formato donde no puedes ir más allá, como puede ser también iChalki, o Verbling, o Preplay, o lo que tú utilices, que en el fondo son perfiles cerrados, con una serie de características a nivel de programación cerradas, donde no te permite ir más allá, pues a diferencia de todo esto, Internet, cuando tú colocas algo en Internet, colocas tu marca en Internet, empiezas a gozar de la infinitud de la libertad que tiene Internet. Infinitud tanto a la hora de consumirlo, como te he dicho, pero también a la hora de producirlo, a la hora de ceñirte en aspectos propios de Internet, a la hora de decidir si lo quieres hacer en formato vídeo, en formato texto, en formato audio, a la hora de poder hacer todo este totum revolotum, es decir, todo este mare magnum de ideas que en el fondo es lo que te va a hacer a ti el único y lo que va a hacer que tu marca personal acabe brillando. Pero bueno, vayamos a la parte importante, y es, Sergio, cómo puedo utilizar cada cosa, o bien para encontrar un empleo, o bien para encontrar clientes. Bueno, el Curriculum B-Type, lo que tú estás haciendo con un Curriculum B-Type, es lo que se llama el efecto del Outbound Marketing. Cuidado, no Inbound, Outbound Marketing. Hay un libro precioso que te lo recomiendo, antiguo ya, que es uno de Seth Godin, creo que es del 99, que no sé si he hablado alguna vez por aquí por el podcast, que se llama El Marketing del Permiso, y en el cual, ese ya es muy antiguo, es decir, pero bueno, lo que te estoy diciendo de ese libro ya es que en el 99 ya había gente que se estaba planteando la idea de que se está empezando a producir otro tipo de marketing, otro tipo de ventas, otro tipo de decir, oye jefe, aquí estoy, este es mi Curriculum B-Type, o esta es mi marca, o esto es lo que yo puedo hacer para generar una fuente de ingresos según mi valor, según mi talento. Y ya no era el típico de, me meto hasta la cocina para enseñarte todo lo que tengo, es decir, te molesto, como puede ser, por ejemplo, cuando tú estás viendo un vídeo de YouTube y de repente te sale el típico anuncio del loco este de las academias de inglés que todo el mundo está hablando de él, pues en lugar de entrar de repente en tu vida, pues lo que haces es hacer justamente lo contrario, llevar a cabo una estrategia de inbound. Pero es que el Curriculum B-Type es un outbound, es decir, tú eres el que toma la iniciativa, el que se mete en la vida de los demás y el que le presenta el Curriculum B-Type son los demás los que te encuentran y son los demás los que te proponen proyectos porque ya están canalizando, ya están absorbiendo toda esta marca online, todo este valor que está colocado en internet, lo cual supone una gran diferencia con el Curriculum B-Type. Otro problema del Curriculum B-Type es que siempre dependes de que alguien externo a ti haya generado la oferta. Estas típicas frases de no hay trabajo como profesor no se las cree nadie, lo que no hay son puestos de trabajo, no hay espacios que se hayan generado para que tú puedas echar tu Curriculum B-Type. Pero decir que hoy en día tú no puedes ganar dinero enseñando español en cualquier de sus facetas, puedes ir más allá del efecto de la clase, es una auténtica tontería, es mentira. Hay un montazo de ideas que se pueden hacer para empezar a generar pequeñas fuentes de ingresos con la enseñanza del español. Esto con la marca online no sucede porque con la marca online dependes de ti mismo. Para generar este valor, lo cual sí que es cierto que lleva cierta responsabilidad, lleva cierto riesgo que la gente no quiere pagar y por supuesto cierto esfuerzo a la hora de generar esta marca porque no te lo están dando hecho sino que eres tú el creador, el artesano de tu propio centro de operaciones, de tu propia fuente de ingresos. Tú lo expresas y alguien que se haya enamorado de esta expresión te decide contratar o te decide proponer un proyecto para generar la fuente de ingresos. Fíjate qué gran diferencia. Y por supuesto, otro de los problemas que tiene el Curriculum Vitae es que además de toda esta estandarización que ya te he comentado y que tienes que depender de los demás y que es difícil diferenciarte, lo que en el fondo estás pidiendo es un empleo. Yo vengo de una generación donde los empleos eran bastante ya diferentes a los empleos de mi padre. Cuando mi padre trabajaba, que estuvo trabajando toda su vida en una misma empresa, en una fábrica, claro, a mi padre le dieron el contrato entre 30 años. Hoy en día estos empleos son ante todo menos indefinidos, son cada vez más temporales y por lo tanto tiene mucho más lógica hablar ya no de un empleo indefinido sino de pequeños proyectos que se llaman proyectos Hollywood. Es decir, cuando alguien hace una película, por ejemplo, se reúne un especialista en iluminación, un director, especialistas que son actores, luego yo qué sé, el de vestuario, el de sonido, todo esto, o sea, se van reuniendo diferentes profesionales para juntos hacer una película, un producto final, un proyecto y una vez que ese proyecto ya se ha realizado, se vende, se reparte según los contratos y según las negociaciones internas a la hora de haber hecho esa película y luego estos profesionales se separan con el sueño de volver a compartir de nuevo en otro proyecto, verse involucrados en otro proyecto y volver a generar a través de su propio valor de cada uno un producto tan maravilloso como una película. Y esto, estimado profesor de L Online, casa muchísimo mejor con esta idea de la marca y no tanto con la de un empleo indefinido. Me gustan mucho más a mí personalmente esos proyectos que sé que empiezan y terminan y que nos involucramos 100% en ellos que no un empleo aburrido para toda la vida que normalmente la gente acaba aceptando por cuestiones de seguridad a pesar de que esta seguridad cada vez va a ser menos patente. En conclusión, mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online, oye, mira, aunque busques o en estos momentos estés buscando un empleo, yo te recomiendo que ya, desde ya, si todavía no tienes marca, ten presencia en Internet. No hay excusa, empieza a construir tu propia marca, vete desarrollándola, vete nutriéndola y que esta marca sea algo más que, oye, un perfil estático en LinkedIn o, yo que sé, un vídeo currículum de un solo vídeo en YouTube, es decir, algo que te permita a la gente conocerte poco a poco a través de lo que tú realmente vales, que es tu valor como profesional, como profesor y hacer todo eso pues a través del mundo de Internet y de la enseñanza online. Una enseñanza que yo creo que casa muy bien con esta idea de la marca. Una marca por la que tus alumnos te van a conocer, tus alumnos no van a querer tanto esta titulación estática, sino quieren saber qué puedes hacer tú para solucionar su propio problema y esto de qué puedes hacer tú no hay mejor forma de demostrarlo que creando una marca donde seas tú el que crea contenido y el que va ajustándolo a estas necesidades. es una evolución hacia lo micro. Las micronecesidades, los micronegocios, las micromarcas. No sabemos si en el futuro esta formación académica empezará a cubrir, empezará a evolucionar hacia una formación basada en las micronecesidades, en los microenseñanzas, en lo micro. Pero de momento, como no lo sabemos, pues que sepas que tienes la libertad de empezar a pensar en micro y empezar a transmitirlo y a realizarlo, a materializarlo a través de tu marca personal. Nos escuchamos, estimado Centerele Online, el próximo jueves con otro episodio en Movimiento en L.